Liturgia de las horas, oración de la tarde, vísperas, sábado santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. Venid al huerto, perfumes, enjugad la blanca sábana, en el tálamo nupcial el rey descansa. Muertos de negros sepulcros, venid a la tumba santa, la vida espera dormida, la iglesia aguarda. Llegad al jardín creyentes, tened en silencio el alma, ya empiezan a ver los justos la noche clara. Oh dolientes de la tierra, verted aquí vuestras lágrimas, en la gloria de este cuerpo serán bañadas. Salve, cuerpo cobijado, bajo las divinas alas. Salve, casa del Espíritu, nuestra morada. Amén. Salmo 115 Antífona Oh muerte, yo seré tu muerte, país de los muertos, yo seré tu aguijón. Tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor, la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo. Siervo tuyo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. En el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Oh muerte, yo seré tu muerte, país de los muertos, yo seré tu aguijón. Salmo 142 Antífona Como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, tres días y tres noches. Así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte. Empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos. Y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti, como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cántico de Filipenses Antífona Destruyan este templo, dice el Señor, y yo lo levantaré en tres días. Esto lo decía refiriéndose al templo de su propio cuerpo. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Destruyan este templo, dice el Señor, y yo lo levantaré en tres días. Esto lo decía refiriéndose al templo de su propio cuerpo. Lectura breve Ya saben con qué los rescataron. No con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha. Ya de antes de la creación del mundo, estaba Él predestinado para eso, y al fin de los tiempos se ha manifestado por amor a ustedes. Por Él creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos, y lo glorificó. Así su fe y esperanza se centran en Dios. En lugar del responsorio breve, decimos la siguiente antífona. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió en nombre sobre todo nombre. Cántico evangélico Antífona Ahora ha entrado el Hijo del Hombre en su gloria, y Dios ha recibido su glorificación por él. Dios a su vez, pronto lo revestirá de su misma gloria. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora ha entrado el Hijo del Hombre en su gloria, y Dios ha recibido su glorificación por él. Dios, a su vez, pronto lo revestirá de su misma gloria. Preces. Adoremos a nuestro Redentor, que por nosotros y por todos los hombres, quiso morir y ser sepultado, para resucitar de entre los muertos, y supliquemosle, diciendo, Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, de tu corazón traspasado, salió sangre y agua, signo de cómo la iglesia nacía de tu costado, por tu muerte, por tu sepultura, y por tu resurrección, vivifica pues a tu iglesia. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que te acordaste incluso de los apóstoles que habían olvidado la promesa de tu resurrección, no olvides tampoco a los que, por no creer en tu triunfo, viven sin esperanza. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, víctima pascual, inmolada por todos los hombres, atrae desde tu cruz a todos los pueblos de la tierra. Señor, ten piedad de nosotros. Dios del universo, que contienes en ti todas las cosas, y aceptaste sin embargo ser contenido en un sepulcro, libra a toda la humanidad de la muerte, y concédele una inmortalidad gloriosa. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, que colgado en la cruz prometiste el paraíso al ladrón arrepentido, mira con amor a los difuntos, semejantes a ti por la muerte y la sepultura, y hazlos también semejantes a ti por su resurrección. Señor, ten piedad de nosotros. Siguiendo la enseñanza de Jesucristo, que nos ha hecho hijos de Dios, digamos juntos a nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Todopoderoso, cuyo unigénito descendió al lugar de los muertos y salió victorioso del sepulcro. Te pedimos que concedas a todos tus fieles, sepultados con Cristo por el bautismo, resucitar también con Él a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.